Hola, mi nombre es Nora Chimal, quiero recomendarles a Marta, nosotros tuvimos la oportunidad de adquirir una casa con ella, posteriormente mi hijo, nos ha ido mucho muy bien, Marta no nada más es una persona vendedora, no es nada más una realtor, es una amiga, ya que en todo momento está con todos ustedes, llámenle por favor, porque sé que van a quedar sumamente satisfechos. ArizonaMicasa.com, todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. ¡Gracias!